La U El equipo está unido Humilde para trabajar Creo que todos trabajan a conciencia Así que este equipo Creo que va a lograr cosas importantes Y creo que esa es la idea El tema de Alianza me hablaron hace como un mes Pero el tema Como que no avanzaba muy rápido Me llamaron los de la U Hablamos, como repito Poco tiempo Y gracias a Dios se pudo llevar a un buen acuerdo Por mi parte feliz Por parte de mi familia también todos contentos Y agradecido con Dios por esta nueva posibilidad Creo que el grupo está muy unido Todos trabajan con chispas Todos trabajan a conciencia Sabiendo que está arriba ahí peleando cosas importantes Así que eso se rescata La unión del grupo Me han recibido de la mejor manera Todos me han dado la bienvenida Así que me siento cómodo en mi primer día que estoy acá No estaba aún cómodo, se podría decir Conversé con el entrenador, con el presidente Les hice sentir mi malestar Y bueno, creo que por su parte ellos entendieron Y me dijeron que si llegaba alguna oferta Que no iba a haber problema Gracias a Dios me siento bien Me siento bien físicamente Estoy a la espera nada más de cuando me toque jugar Estoy esperando que termine la apertura Para comenzar directo el clausura Así que nada, me voy a preparar de la mejor manera Me voy a poner bien físicamente Voy a conversar más a profundo con el profesor Para que me explique qué es lo que quiere Y bueno, tratar de asimilar la idea lo más rápido posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!